Ese Cristian Dominguez es la muerte, ¿eh? No como el tal Eric Gellera, más creído. Bueno, si tuviera mi simpatía y mi carisma sería otra cosa, realmente, ¿no? Y encima, se cree la gran cosa solo porque tiene una banda. Vaya soy. Oye, hablando de bandas, este sábado tengo un asalto. No, romita, pues. No, un amigo va a tocar. ¿Qué dices, vamos? No sé. ¿Cómo que no sabes? ¿No me digas que tienes otra cosa que hacer el sábado? No sé, Joel, todavía falta mucho para el sábado. ¿Me parece o estás molesta? No, solo estoy preocupada porque no tengo trabajo. Ah, bueno, pero uno de mis besitos, así rico y chichichimo, se te va a pasar. ¿Y tú serio? Está Cristian Dominguez. Hay que escuchar lo que dice el Badani de la cumbia. Mi amor, voy a tomar un poco de refresco. ¿Quieres? No. ¿No? Bueno. Mi mamá ha hecho habas ancochadas. ¿Quieres que te traiga un poco? No, gracias. Ah, hay más amor también, ¿ah? No deseo. Mi amor, ¿me parece o sigues preocupada pensando en que no tienes trabajo? Sí, en eso. Ah, ya. Mi amor, ¿y no será que estás molesta porque me viste hablando con Fernanda? Ay, Joel, qué chistoso que eres. ¿Cómo voy a estar yo molesta? Por eso me el favor, nada que ver. ¿Segura? Segurísimo. Ah, bueno, está bien. Entonces no se hable más. Y te haces nada de mí. Lo que no entiendo es por qué estabas agarrándole la mano. ¿Por qué tenías que tocarla? ¿Lo ves? Lo sabía. Estás molesta, por Fernanda. Te estoy hablando en serio, Joel. Ah, pero solo estábamos haciendo las paces. Y no era suficiente con decirlo, ¿no? No. Mi amor, solo juntábamos las manos. Ni que le hubiera estado dando un beso. Si tú le dabas un beso, yo te mataba ahí mismo. Mi amor. ¿Te he dicho lo hermosa y riquichichichima que te ves cuando te pones celosa? Bueno, salgo en esta ocasión. Para empezar, ¿qué hacías hablando con la enana? ¿Por qué la fuiste a buscar? ¿Qué? Yo no la fui a buscar. Nos encontramos saliendo del colegio. Ay, pero qué casualidad. Sales de la iglesia y justo con quién te encuentras con tu ex. Mi amor, ¿te olvidas que Fernanda y yo vivimos en la misma calle? Siempre nos cruzamos. Y justo hoy, justo hoy, ¿también te tenías que cruzar? Escúchame bien, Joel. Escúchame bien. Si lo que quieres es regresar con tu adorada Fernanda, dímelo que a mí no me importa y me largo de tu vida para siempre. Ven, no digas nada, no desesperes, porque siempre estoy pensando en ti. Tú eres mi lincero, amor sincero, solamente quiero amarte. No, no quiero perderte. Tú quieres ser...